La justicia va avanzando, no va a ser a paso muy rápido a pesar de que se tienen que tomar algunas medidas necesarias como por ejemplo lo que habíamos contado hace un rato, a ver quién va a mantener la causa. En principio la causa sigue avanzando con el juez que está. Después se verá si cambia o no... Con Ercolini. Claro, con Ercolini. Después esperemos si... Porque le tenemos que decir a la gente también que el juez Ercolini se comunicó con Fabiola Yáñez por Zoom, le dijo si quería declarar y ella dijo que no estaba preparada. Eso fue en junio y después de este fin de semana, de que se conocieron, digamos que había imágenes, que había fotografías, que Alberto Fernández la habría golpeado, ella tomó la decisión, habló al juzgado, le dijo quiero declarar y presentar la denuncia y así fue. Le tomaron en el mediodía de ese mismo día la denuncia. Avanza la denuncia, es decir, ya plantada la denuncia comienza el proceso. El primer proceso es que el juez toma esa resolución que ustedes contaron acá también, que es de, en este caso, restricción de acercamiento para Alberto Fernández, incomunicación con ella en todas las medidas posibles, ya sea a través del teléfono, de las redes sociales y demás. Lo que le hizo, Javi, que fue lo que dijiste en un principio cuando comenzó el programa, era, ella hizo la denuncia a partir de lo que yo conté anteayer, anteayer, que tenía que ver con que el abogado Fiolivero se comunicó con ellos, primero con Alberto Fernández, para contarle que la publicación del periodista de Clarín iba a salir al aire, entonces él automáticamente se comunica con Fabiola Yañez. A partir de ese momento, o a partir de la publicación de esta noticia, es que el ex presidente Alberto Fernández habría empezado a hostigar a Fabiola Yañez. Y es lo que ella le cuenta. Eso le hace... Eso mucho más, porque él la venía hostigando, frecuentemente, después de lo que se conoció el fin de semana último, lo que dice Fabiola al juez es, empezó otra vez a perseguir, a hostigar telefónicamente, después de la publicación en el medio gráfico, en Clarín, el fin de semana. No aguantó más. Por eso hay un abogado que lo acusa a Fiolivero ahora. Porque dice que Fiolivero fue quien le cuenta a Fernández que iba a aparecer este material, y entonces están contra Fiolivero. Igual Fiolivero ya no tiene nada que ver ni con... No, es que nunca tuvo que ver. El periodista de Clarín lo utilizó como intermediario porque era una persona que los había defendido en un caso anterior, entonces... Pero lo acusan, pero no se lo contaban. Claro, pero él se había adjudicado la defensa y en ningún momento ni Alberto Fernández ni Fabiola Yañez lo tenían como abogado. Pero él empezó, hizo como cadena nacional hablando del tema, pero bueno, él se había enterado desde que esto iba a salir. Y él dijo la famosa frase de Fabiola de Juanpi, perdóname, voy a denunciar. Por eso fue denunciado en el país de abogado. Exactamente. Y ahora, bueno, sabemos que apareció, que ha bloguido Mariana Gallego, que está viajando a España. Hablé recién con Mariana, me acaba de confirmar Mariana que está viajando en este momento, está saliendo directamente para Madrid. Lo que me dice Mariana es que ella no puede hablar hasta no encontrarse personalmente con Fabiola Yañez. Esto me dice Mariana ahora. Obviamente, la abogada, porque ella necesita un abogado, Alberto Fernández, obviamente también va a necesitar un abogado, más allá de que él es abogado. Él necesita una representación en la defensa. En las últimas horas, una de las oficinas encargadas de las cuestiones vinculadas a violencia de género se comunicó con Fabiola Yañez, esto fue en el día de ayer, en donde esa oficina le explica el proceso por el cual va a atravesar. Esto ocurre con todas las mujeres víctimas de violencia de género, en donde se les advierte que, y se les explica en realidad, bueno, vas a tener que declarar, vas a tener que con tu abogado presentar a algunos testigos, seguramente durante el proceso el ofendido te va a atacar. Los asperitajes. Es como prepararla para que no se sorprenda y no... A ver, no se sorprende, no se tira atrás después con la denuncia y tenga más miedo. Al contrario, mostrarle que va a estar acompañada... ¿Todo eso se va a hacer en España? Y va a estar respaldada. No. Eso veremos a ver. ¿Lo puede hacer vía exhorto? Sí, tomar la declaración allá. O otra vez, a través de Zoom también, por supuesto. Bueno, ya comenzaron los ataques porque Pampito es testigo, porque en el programa de Babi Checopar, él contó que habló con Alberto Fernández, le habría confesado, según Babi Checopar, que Alberto Fernández le dijo que le habría pedido 5 millones de dólares. Claro, lo que contó Babi, que aparte, claro, que Babi no lo defiende a Alberto, él solamente habló. Lo llamó por teléfono, sí. Alberto lo llamó a Babi para victimizarse y para decirle vos me pegás mucho, me están destruyendo. Esto es mentira. Dice, me está extorsionando, lo que le habría dicho Alberto Fernández, a Babi, que ahora lo estaba extorsionando, y que le pedía 3 millones de dólares en esa extorsión. Y que él tenía pruebas para demostrar que Fabiola no mentía. Yo no lo conocí a Alberto Fernández antes, pero ese monstruo pusimos como presidente también, o sea, ese cambio, era así, cambió, debía ser así, porque cambió de golpe. Bueno, vos sabés que hoy a la mañana en Luzu, Diego Leuco hizo todo una, contó fácil, viste, toda la historia de Alberto Fernández y quién era, y él contaba que cuando él tenía 12 años, llegaba a su casa, prendía el contestador, y que había amenazas de Alberto Fernández hacia sus padres, hacia los periodistas. Porque en el momento que era Néstor presidente, él era la mano derecha de Néstor, mi amigo, claro, y que él se encargaba de apretar a los periodistas, y que uno de los periodistas que apretaba era Alfredo Leuco. Él es Alberto Fernández, ya lo sabían. Cuando fue ministro, en la época de Néstor Kirchner, el 7 de junio, que fue el Día de los Periodistas, publicaron un saludo a los periodistas en los diarios, en donde decía, en este día tan especial, el Día del Periodista, apretamos a todos los periodistas fuertemente. Me acuerdo perfecto. Fue un escándalo, además, en ese momento también, por lo que significaba. Igual, Javier, el víctulo con Fabiola siempre fue de destrato. A ver, públicamente, si vemos las imágenes, y repasamos cómo era Alberto antes de conocer la denuncia de Fabiola por violencia de género y las fotos, siempre era de destrato, siempre la dejaba a un costado. Se notaba cómo, de alguna manera, también le molestaba a Fabiola. Porque se ha comprobado eso. Y cómo la utilizó políticamente. Y otra cosa que también no podemos dejar de mencionar, es que cuando lo anunciaron, cuando Cristina lo anunció en su momento, nadie podía creer que era Alberto Fernández. Nadie se hubiera imaginado que él, con su trayectoria política, podía haber llegado... Nunca hubiera aspirado, pero nunca hubiera aspirado. Había sido de Cristina. Claro. Y el día que Alberto... Dijo barbaridades de Cristina Fernández. No tendrían a nadie mejor. Mirá lo peor que eran todos. Por eso fue lo extraño que llamó tanto la atención, que lo ponga como candidato. El día que Alberto gana, como presidente, varios periodistas críticos del gobierno kirchnerista, del gobierno de Alberto Fernández, recibieron panfletos en la puerta de la casa. O sea, mirá vos, estamos hablando... De amenazante. De a nivel de amenaza. El día que Alberto se convierte en presidente, el día siguiente que gana, un montón de periodistas recibieron mensajes con pasacalles o arriba del auto. Imagínate, ojo, el miedo... Sí, me acuerdo, que a Latina se... Bueno, hay que recordar que los pasacalles donde se puede pagar, poniendo publicidad, el dueño es Alvistur, que es quien le presta, entre comillas, marido de Victoria Tolusa Paz, quien le presta el departamento donde está alojado Alberto. Le quería preguntar a Javier, si es que sabe eso, se sabe, quién o por qué le suelta la mano de esta manera a Alberto Fernández, más allá de la causa de los seguros, que es lo más importante, ojalá la justicia también siga, ¿no?, con esa investigación. ¿Quién le suelta la mano? Sí. Todos. Porque lo acusan, primero, de no haber cuidado a Cristina Fernández de Kirchner, las causas que tiene, sino que las causas siguieron avanzando y no frenaron, no hacer nada para frenarlas por un lado, y por otro lado lo acusan de la derrota, del gobierno que hizo, de las cosas que hizo, las cosas que dijo, y que no siguió los lineamientos del kirchnerismo, se apartó un poco. De hecho, durante la mitad del gobierno de él, ya estaba muy dividido todo. Sí, pero también me parece que deja en evidencia algo que sucedía, que era, bueno, claramente la enemistad que tenía con Cristina Fernández de Kirchner, pero también me parece que expone, lo deja en evidencia esta cosa, porque él se mostraba de una manera públicamente, se mostraba como el pobrecito, como el víctima, y después, y mira lo que terminó siendo. La guitarrita. No, claro, pero mira lo que terminó siendo, ¿no? Un tipo que de verdad bastante cuestionable. Ayer otra cosa que sucedía tenía que ver con que, obviamente que estaban esperando, las fotos ya se hablaban de que se iban a publicar, esto está en el expediente, ¿no? Sí, está en el expediente, porque en realidad esto que ven ustedes, son capturas de pantalla que ha hecho Fabiola Yañez de su propio teléfono en las comunicaciones de Alberto. Y en su momento se las mandó a María Cantero, que es la secretaria. Claro, eso, eso, que se desprende de la investigación por los seguros a la secretaria, esto lo habría mandado Fabiola Yañez, a María Cantero, al chat de María Cantero. Pero por eso la justicia tiene acceso a este contenido o a este material. Lo que también podemos agregar es que, supuestamente, lo que dice, según Sandra Borghi, que hoy es como vocera de Fabiola Yañez, que tiene, Fabiola en su teléfono, tiene mucho material, mucho material. Vamos a comenzar primero con el tema, quiero que después, que ahora Berito me lea los chats, pero también tenemos que incorporar el video que se sumó ayer a este escarnio público que tiene que ver con la aparición de Tamara Petinato, que yo claramente la saco a ella, porque para mí no tiene nada que ver, pero hay personas que la señalarían como una de las personas que habría interferido en el matrimonio de Fabiola Yañez y el presidente. Y sí, intervino. A ver, si estaba casado. Pero estamos viendo tomando algo. Públicamente. Todo el mundo creo que me había parado. Bueno, Flor, perdóname. Pero fue poco sorora, entonces, con la mujer del expresidente. Claro. Hay un juego de seducción. Aunque el hombre te diga, me estoy separando y qué sé yo, y fue en casa de gobierno. Y además no me vengan con... No pueden. Bueno, ahora nos vamos a meter con ese tema. Primero me gustaría empezar por el chat, por los chats. Por favor, me lees. Los chatos me han publicado. Por favor, Berito. Ya iré. Alberto le dice, me siento mal físicamente. Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás, es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación. Esto es cuando me zamarreaste. Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Ponés un punto ahí, Berito, porque a mí lo que me llama la atención es que ella le está diciendo muchas cosas y él no le contesta. Bueno, esa es la clave. Y ahí vamos a ver el primer punto por el cual esta documental es apabullante para él. Es decir, no tiene vuelta atrás. Miren lo que sigue. ¿Por qué no le dice en un momento? Yo nunca te hice eso. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Estas son las capturas de pantalla que Fabiola le mandó a la secretaria. A Cantero. Ah, claro. Pero no son raras las capturas de pantalla. Yo no descreo de esto, pero me parece que está editado. Lo que pasa es que no están en orden. Se conocieron algunas. Porque no se entiende. De diferente orden. No se conocieron todas. O de la 1 a la 20, por ejemplo. Se conocieron algunas. Por eso a veces no tiene una relación. Porque dice, por favor, vení. Después en otra ella le pone, ya voy. Exacto. Y le recrocho. ¿No sería esto cuando ella estaba en la casa de huéspedes? Eso es lo que muestra que es en distintos tiempos los problemas que han tenido. El golpe en el ojo fue en una oportunidad. El brazo en la axila fue en otra oportunidad. No, porque cuando ella le dice, hace tres días que me estás golpeando. Ahora viene más adelante. Es un montón. Es un montón. Es fortísimo. Hace tres días que me viene golpeando y sabemos porque lo que hay dentro de la causa de transjudicialmente que está venía de antes también los golpes. Le ponés, no voy nada. O sea, hace tres días me estás golpeando, no voy nada. Porque además no son solamente los golpes. Ustedes siempre también lo aclaran. Es el hostigamiento, es el maltrato, son los gritos. El destrato. Sí, son todos los tipos de violencia que existen. Dicen, recién hace un ratito escuchaba a un psicólogo que estaba bueno lo que decía. Empiezan con, está bueno para tomar en cuenta con el destrato verbal. Y después, a desmerecerte, no salió para nada, no existía. Alberto siempre fue un destratador. Sí. Tenía desinterés en las conversaciones que no le importaban, no te daba borrilla por más que estuvieras al lado. Mirá, Flor, perdón, no te quiero manejar el problema. Pero si seguimos un poquitito más en esta línea, yo lo freno en un momento porque van a ver algo. Que es parte de lo que decía Juan Floro. Me volvés a golpear, estás loco, me cuesta respirar, por favor pará, me siento muy mal. Ahí, ahí nomás, perdón. Es cara dura. En ningún momento Alberto Fernández le dice, yo no te hice nada. Claro. Yo no te pegué. Él está peor que ella. O discúlpame, se me fue la mano. Él reconoce. Entonces, sin decirlo, en estas conversaciones, después habrá que ver otras más, es como que está reconociendo que lo hizo. Pero estas son las conversaciones que están en el juzgado. Porque después me pasan como con otros casos que después no era la que estaba en el juzgado. Sí, sí, sí. En el expediente. En el expediente. Estas son las venturas que Fabiola le envió a la secretaria de la sacaron. Claro, pero lo que dice Estadurón es de verdad. Me han dicho mediáticamente, estas están en el expediente y después no eran. De hecho, en base a esto, la sentencia fue otra. Lo que hacen es una pericia forense del teléfono. Del teléfono celular, en este caso, de María Galtero. Cuando va a la Policía Federal, hacen la pericia forense, que quiere decir extraer todo lo que hay. Y todo lo que no hay se busca de otra manera. ¿Y quién filtra? Por ejemplo, el video de Tamara de anoche. ¿Quién lo filtra? Bueno, ahora vamos. Ahora vamos a eso. Son distintos. Cuando llega al juzgado, los peritos le dicen, mire doctor, de la causa de los seguros está todo esto. Pero advertimos también que hay esto. Y lo dejamos escrito. Y además separado, aparte por si usted quiere actuar en esta cuestión. Cuando el juez ve y ve todo esto, dice, pero acá hay violencia de género. Bueno, ¿qué hace? Primero, toma nota de esto, envía a la oficina de género de la corte y la llaman a ella. Esto fue en junio. Claro. Para decirle, señora Fabiola Yáñez, dentro de un teléfono de María Canté, nosotros encontramos una conversación que usted le habría enviado a esta señora. ¿Esto es así? Sí, ella obviamente se asombra por este hecho. Y cuando empieza a hablar, esto lo cuenta Sandra, ella se descompone. Es decir, como que no puede seguir más, dice, ¿no va a instalar acción penal? No. Perfecto. Bueno. Ahí queda y la archivan. Pero está, la otra parte de la oficina de la corte. Pasa junio, ya julio, se escribe que se archiva esto que se encontró, el juez actuó muy bien en esta línea. Hace archiva. Pasa julio, conocemos lo que conocimos el fin de semana, y Fabiola llama para decir, voy a hacer la denuncia. Entonces, ¿qué hace el juez? Perfecto. La desarchiva. La desarchiva. Y arranca, obviamente, la investigación por eso. Y ahí pasa por un montón de manos y alguna finta. Claro, es que todo empezó ahí también, porque mucha gente cree que fue inducida a denunciar porque hicieron la publicación y todo lo que significa para una mujer que no está quizás preparada para denunciar, porque cada uno lo hace cuando puede también. En realidad lo primero que aparece es Santa Borghi. Antes que todo, que Fabiola. Bueno, y entre las cosas que se dicen, porque muy bien lo que mencionaba Tauro, que tiene que ver con que se están diciendo muchísimas cosas. Hoy muchos escuchás a diferentes colegas hablar y dan como certeros los comentarios de la ministra de Diversidad y Género de la Nación, como diciendo que habría existido la conversación entre Fabiola Yañez y la ministra. Las dos ministras lo desmintieron, pero bueno, hasta ahora, hasta que no esté en la causa y lo escuchemos de boca de Fabiola, hoy por hoy no se pueden aseverar. Tengo a Raquel Hermida, abogada, en el móvil con Alfonso. Hola, Alfonso, ¿cómo están? ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal, cómo va? Bueno, estamos muy atentos acá con Raquel Hermida, escuchando todo lo sucedido en torno a la figura del expresidente Alberto Fernández. Raquel, ya te escuchan en el piso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Raquel? Bueno, vos estás muy involucrada con todo lo que tiene que ver con temas de violencia de género. Sí, sí, me dedico a eso hace 14 años en forma exclusiva. Es importante analizar que esta causa, a mi criterio mucho el procedimiento no me gusta, en primer término, porque se hicieron públicas situaciones antes de la ratificación de Fabiola, y además me parecen innecesarias esta revictimización permanente de mostrar fotos y demás, cosas que deberían quedar absolutamente en la causa. Sí, coincido. Nada más que el procedimiento no me gusta y de alguna manera hay que decirle a quienes nos están escuchando, que no se van a mover tanto en sus causas como en esta, porque evidentemente el agresor es ni más ni menos que un expresidente. Porque, a ver, no va a haber ningún traslado tan rápido de expedientes, y no va a haber una pulcritud de tipo condenatoria tan rápido, ¿no? Lamentablemente las mujeres nos quejamos porque no somos oídas. Así que, en realidad, yo creo que decirle a todas las que viven violencia de género, que hagan la denuncia, pero que tengan en cuenta que no todos somos iguales ante la ley. Claro, no, igual también no solamente no somos oídas, sino que siempre somos las culpables. Claro. Digo, de una forma u otra tratan de culparnos por todo. No, no, eso fundamentalmente, revictimizarnos, utilizarnos, y luego las cosas quedan como en nada. Sí, en este caso, la verdad que... Lo importante es que... Claro, que pone en foco una situación que vive... No haya una situación de riesgo como en este caso. Sí, pero acá pone en foco la violencia de género desde un lugar extremadamente de poder, que me parece que es lo que más espanta, ¿no? Y que se trató de negar desde el gobierno nacional actualmente que lo negaba. Hoy por hoy, digo, pueden decir que... No, la asimetría es majestuosa. Lo que pasa que, discúlpame, Raquel... Es el... Sí, estaba escuchando y estoy... ¿Cómo no? Estoy pensando, tengo la sensación y sumado a información, que si no hubiese salido, digamos, este tema que fue a través de la causa de los seguros, tal vez ella nunca lo hubiese denunciado, porque tengamos en cuenta que cuando Fernández se entera que esto va a salir publicado, llamó a Dios y María Santísima, por supuesto ya, él quedó en el olvido, creo que tenemos más poder nosotros hoy que él. Él la llama a España, eran las 5 de la mañana a España, y le avisa que esto va a salir a la luz a partir de ese momento. No la estoy juzgando a Fabiola, ¿eh? Es donde ella decide hacer la denuncia. Lo que creo es que si esto no hubiese salido a la luz... Ahora, pasa que estos llamados no eran en buenos términos. No, claro. Eran llamados hostigándolo. Lo que digo es que tal vez ella no lo hubiese denunciado nunca. Terror psicológico, terrorismo psicológico. Bueno, después los abogados te ayudan a pensar de qué manera, ¿no? Yo puedo hacer una pregunta que hace unos días, desde que surgió este tema, no por el tema solo Fabiola, sino por el tema de qué pasa en una pareja así que tenés hijos. Me puse a pensar, digo, ¿en qué situación quedan? Porque si yo denuncio al padre de mi hijo, ¿no? Porque me pega y qué sé yo, yo no voy a querer que tampoco lo vea mi hijo. En esta situación yo no creo que el expresidente pueda ver al hijo, que está en España, y porque por miedo... Bueno, es importante decirle a todas que durante la medida cautelar no hay conexión entre el agresor y sus hijos. Esto es clave. Mientras dura la medida cautelar, en este caso, Fernández tiene una medida cautelar de no comunicarse, y de no salir del país, en esta instancia no puede ver a su hijo. Es una protección doble que nos otorga la ley durante el tiempo de todo lo que tiene que ver con las prohibiciones de acercamiento. Luego, como son medidas cautelares y tienen un tiempo, podrá plantear la manera de acercarse a su hijo, y bueno, se le concederá o no, depende la situación, esto es concreto. Y a lo mejor intervendría un tercero para conectarse. Raquel, si vos fueras Mariana Gallego, quien hoy es la abogada de Fabiola y está viajando a Madrid, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, evidentemente yo no soy la abogada de Fabiola, Fabiola buscó una abogada especializada en familia, yo soy una abogada especializada en crimen, especializada en violencia de género desde el ámbito de la lucha, no desde el ámbito del acuerdo. Ella yo creo que la elección de la abogada nos habla claramente de que ella quiere de algún modo acordar y arreglar todo de la menor manera de lucha posible, porque es una lucha desigual. Y entonces elige, Fabiola, la familia sobre la condena. En mi caso, mis clientas eligen la condena. Raquel. Es absolutamente diferente, creo que la elección del abogado marca el destino de la causa. ¿Y la habrán orientado para elegir esta abogada? Porque no sé si ella es amiga, alguien la orientó, alguien la recomendó irse a ir por ese camino. Mirá, Mariana es una muy buena abogada de familia, la tengo en contra en varias causas, es muy buena abogada de familia, está casada con un señor muy cercano a Macri, está muy cercana a la oposición, creo que es el modo que ella eligió para defenderse, ¿no? ¿Qué tiene que ver, Raquel? Un acuerdo, una negociación, algo diferente. ¿Pero qué tiene que ver lo que decís, Raquel? Me parece raro tu comentario. ¿Qué tiene que ver? No, no es inocente el comentario. De nombrar a Alessandro, Macri, digo, ¿qué tiene? Porque si no, solo hablamos de política y no nos importa que a Fabiana, a Fabiana. A Fabiola. A Fabiola. Es que nada es inocente lo que está pasando. Yo no creo que... Nada es inocente, todo es político. ¿Qué crees, Raquel? Yo no creo... No, no, yo no estoy en... Yo también cuando elijo un abogado, también veo en qué sector se encuentra, cómo se encuentra, cómo va a ser el procedimiento. No me parece mala la elección, por el contrario, me parece buena porque obviamente tenemos que pensar que esto también es una cuestión política. Esperemos que no sea partidaria, pero política es. Sí, tal cual. Política es. Gracias, Raquel, te agradezco este móvil. Alfonso, ¿te podés quedar ahí? No, un gusto grande y toda la justicia para ella. Muchísimas gracias. Sí, dale, por favor, Alfonso. Sí, coincido. Sí, es un hecho político. Sí. Es un hecho... Claramente es un hecho político. Un abogado o una abogada que no tiene vinculación con el exoficialismo, digamos, el oficialismo ni del kirchnerismo ni del peronismo. Que no te puede llamar nadie para... Claro. Es que es uno... A ver, fue un presidente. Claro. Sí, no es un político cualquiera. Es un presidente que ha tenido mucho contacto con mucha gente y además es un abogado, profesor de la universidad. Ya no. Igual, perdón. Le sacaron hasta ese lugar, no puede hablar. Fabiola sigue teniendo miedo, porque hoy escuché que el entorno de Fabiola dice que ella le tiene miedo a su propia seguridad. Porque la seguridad está vinculada. Él tiene una persona... No, pero ya la sacaron. La sacaron. Está viajando la persona nueva. Ya fueron. Ella tenía una persona de seguridad, que esa persona de seguridad era muy allegada a Alberto. Y sí, desconfiás hasta de tu tóxula. Claro. Lo había colocado el custodio de Alberto Fernández, que es amigo. Claro. El intendente de la Quinta de Olivos, que lo hallaron en su momento por la causa de los EUB, entre otras, es quien decidía todo. Claro. ¿Quién eligió también? Mandaba a muchos de los policías, de la gente de Granadero y demás. Es como que él que dominaba todo. Pero no porque fuera el intendente. Él había sido policía, sino porque era el amigo de Alberto. Y es quien había recomendado la custodia o al custodio que la iba a vigilar o le iba a custodiar allí en España. Ahora, sacaron ese custodia de la federal, mandaron dos nuevos que van a estar con ellas día y noche. 12 horas cada uno aproximadamente, aun cuando ella se traslade. Eso a quién lo manda la justicia argentina. El ministerio lo pidió Ercolines, lo pidió a la ministra de Seguridad Patricia y ya se concretó eso. Que con la embajada. Sí.